¿Alguien puede decirme como me llamo? 5 Por el culo de la inco ¿Alguien me puede decir como me llamo? 3 Mientras mas me la mamas mas me crecen ¿Alguien me puede decir como me llamo? 4 En tu culo mi aparato ¿Qué paso? Kikearlo Patena 4 En tu culo mi aparato Shut the fuck up